El Trabajante El Trabajante El Trabajante El Trabajante El Trabajante ¡Homostea! ¡Qué onda mamita! Buenos días, hola Empezamos la actividad Juan Cossiga y tirado Traje la llave Tengo sueño Ya lo sabio ¿Dónde te lo hacemos? ¿Dale que llegamos? Vamos a llegar para el amanecer Como una curva a la izquierda Pero si de todas las mismas venidas ¡Alta! Valió la pena Valió re la pena Valió re la pena Valió 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 Valió